siempre es un honor contar con el favor de su sintonía y nosotros contentísimos y ahora más porque estamos celebrando tenemos grandes motivos para celebrar celebramos con los ganadores de nuestro sorteo de madres 2018 pero también celebramos con nuestro querido hermano verdad eduardo payano quien pues acá queremos compartir con todos ustedes este reconocimiento realizado para nuestro compañero de trabajo eduardo payano director de programación de radio abc aquí está nuestro querido eduardo quien fue reconocido como hijo meritorio hijo meritorio por el ayuntamiento municipal de llamasá ahí está nuestro querido eduardo payano buenos días buenos días ahora buenos días a todos los queridísimos oyentes televidentes de vida fm radio abc tele vida el canal de la familia un placer estar con ustedes bueno cuéntenos reverendo acerca de este reconocimiento lo queremos saber bueno me siento tan contento que me sobran las palabras como diría por ahí un artista realmente fue algo maravilloso para mí que mi pueblo al lado de personalidades que pudieron ser o pueden ser mis padres mis abuelos también a mí se me reconociera y se lo debo también a estas radios radio abc que me ha permitido durante 35 años permanecer en un programa agrícola me trajeron mis padres cargados pequeños pequeños y así fue creciendo y mejoró la cosecha pero realmente es un placer y me sentí bastante contento no viendo a muchos agricultores a muchas personas que hemos estado en comunidades trabajando no sólo por las radios sino también haciendo entrevistas en esa época también teníamos la oportunidad de hacer algunas labores de campo como profesional de la agronomía que soy y por lo tanto que decirle señores gracias gracias a mi pueblo querido al ayuntamiento municipal de llamasá y a todas las personas que le han dado tanto cariño y sobre todo estas radios me han dicho que también muchos calderos se han destapado allá sobre todo se llega ya la cocina levanta aquí un caldero tengo una amiga a mi derecha que también es experta y destapando calderos por ser cariño de la gente que hace eso si no lo brindan claro como vamos a que cariño padre porque si usted me ha visto en este sorteo desde muy tempranito fue recibiendo mucho amor gallos no lo diga por dios bueno ya no están haciendo señas porque aquí tenemos ahora ay 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 póngame la fanfaria ahí que están los ganadores acá del sorteo hay fanfaria búscala mira ay ahí va ahí va que es en vivo en vivo ahí va ahí está bueno y entonces vamos a comenzar verdad si nos dice Laili como han estado esos premios y los ganadores bueno buenos días especialmente queremos agradecer a todos los hermanos de Radio ABCB y de FEMA que con tanto cariño nos han apoyado en esta actividad del gran sorteo a las madres tenemos una ganadora de un carro el carro primero era un carro usado y ahora es un carro nuevo de 2013 seis kilómetros nuevecito 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 de paquete bueno mire ay pero padre mire la pantalla mire la pantalla mire la Mercedes su carro pero enfóquenme a Ana Mercedes no fue Laili que se sacó todavía el carro ella una jipeta más tarde pero sí enfóquenme aquí la señora para el personal donde Laili se sacó exacto pero este carro y vamos a enfocar ahora la ganadora verdad la ganadora de esto y ella nos va a contar cómo fue que ella se planificó para comprar un vehículo que se necesitaba en su casa felicidades gracias claro adelante bueno yo estaba planificando para comprar un carrito de 2008 del 87 porque necesitaba algo en que moverme porque yo tengo mi familia y siempre están sectores distintos y entonces pero siempre todos los años yo compro ese boleto a mi hermana y ella el domingo me dice traviesa y usted no va a coger su boleto y usted sabe que sí que eso va siempre todos los años y ella viene y yo les voy a ir y me lo entregan un sobre y me dice mire traviesa su boleto y digo está bien cuando yo salí de la iglesia voy pensando y digo bueno como yo nunca me saco pero el señor sabrá si me saco una lavadora se la doy a mi mamá si le saco una estufa se la regalo a mi mamá me quedé así pero la sorpresa para mí fue tan grande que el señor me bendició con esto porque cuando mi hermana llegó y me dice hermana ayúdeme a resolver este problema yo pensé que la hermana como es diabética yo pensé que le había pasado algo entonces marita que es lo que le sucede me dice ella denme un abrazo denme un abrazo y yo la abrazo entonces ella me dice se sacó el carro y yo me quedé mira que interesante que ella padre no le pidió al señor en principio que era el carro sino la lavadora o la estufa y para darla y ni siquiera para ella sí para arreglarse a mi mamá pues yo le doy gracias a Dios y a la emisora ABC y le doy gracias a mi hermanita que siempre está continuamente conmigo porque ella es lo máximo estaba muy contenta ella estaba llorando yo pensé que era que ella estaba algo que le había sucedido sí porque ella estaba llorando y yo pensé ay Dios mío pero qué sería que le sucedió a la hermanita ay Dios mío y cuando ella me dice pues yo me quedé así como entendió felicidades así es bueno tenemos también otra ganadora hola hola bendiciones bendecida ¿cómo se llama? Victorina Bello bueno Victorina ganadora de un mini componente sí mi mini componente lo vine a buscar no en un camión pero claro que sí debe de un aplauso yo sé que padre los oyentes de radio a veces la entendieron porque me dicen que Eduardo pero el culpable fue Eduardo un radio y entonces era un radio bastante grande el tema no fue estéreo entonces y el problema es estéreo entonces acuérdense que en aquel tiempo había unos estéreos era estéreo que se llamaba sí grande estéreo entonces ¿cómo fue que vinieron a buscarlo? en una camionera y de qué tamaño era el radio yo decía ¿quién lo va a entregar? yo no bajo Eduardo te busca y ya va bueno pero felicidades sigan colaborando con nuestras emisoras porque ustedes han recibido pues estos premios gracias al señor pero también mucha gente en años anteriores recuerden las casas en diciembre o sea que hay muchos regalos y también ocasionalmente según nos van llegando hay otros regalos que no son de rifa sino que son entrega directa así que fe fe la hermana la hermana Victorina trabaja en en las palmas de Herrera pero ella vive en Villa Mella y esto yo todos los años cuando llegan los boletos las dos veces que hay en el año rifa que tiene vida y doña Nieves siempre llega con los boletos con el talonario llegaron los boletos de vida y yo tomo siempre mi boleto y los pongo en mi escritorio entonces ahora yo voy a pagarle a ella los boletos y le digo doña Nieves yo le debo dos boletos y me dice ella se pone a buscarlo y me dice ella pero yo no la veo usted aquí y digo como que no y donde están mis boletos y me dice ella pero hay tiempo digo ok pero yo voy a revisar entonces ella va a la casa revisa y cuando viene me dice yo no encuentro su boleto digo yo bueno pues mire nada más le voy a jugar uno porque estoy corta de dinero y como ya usted tiene que entregarlo y cuando yo llego ayer a la oficina ella me dice mira me llamaron que yo vendí uno de los boletos digo yo soy yo que me lo saqué soy yo y no quedamos así a pocos momentos bella victorina tú te sacaste un pero no sabíamos lo que era tampoco ya pure lo que es es una bendición de Dios y ahí es oportuno hacer extensivo con ustedes aquí con ustedes aquí representadas hacer extensivo pues este agradecimiento a cada uno de nuestros oyentes de ambas emisoras y a nuestros enlaces que se comprometen con estos medios y que también pues colaboran en la venta y compra de boletos o sea porque están los enlaces que venden los boletos pero estas personas que como ustedes pues apoyan continuamente con la compra del boleto así que para todos ustedes muchísimas gracias no tenemos verdad con que pagarle pero sabemos que el Padre Celestial siempre siempre da por adelantado el Celestial gracias de corazón gracias por venir y gracias por seguir colaborando y nos debe una bola en ese carro nuevo cero kilómetros y no lo vamos a bendecir lo vamos a bendecir claro hay que irlo a buscar a la agencia todo eso y lo santiguamos así que nos vamos ahora a comerciales y retornamos bendiciones amén estás escuchando los invitados del director el director ¡Gracias!